Para arriba, firme son los ideales, decisiones ni se diga Tomamos este camino para revivir nuestras vidas Somos gente de trabajo, con una meta en la mente Cada quien anda en lo suyo, pero siempre para enfrente Todas veces ya es progreso, lema que nos hace fuertes Todos venimos de abajo, pero vamos para arriba Firmes son los ideales, decisiones ni se diga Tomamos este camino para revivir nuestras vidas Aquí todos son iguales, no importan clases sociales Doctores o carniceros, ingenieros o chalanes Tenemos el mismo objetivo, todos vamos pa' adelante ¡Suscríbete!